hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el nombre de usuario de kawaii o cómo cambiar el nombre de perfil de la aplicación kawaii para ello invito a cada vez todo el vídeo vamos a ir a la aplicación entonces nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda donde aparece nuestra foto de perfil entonces de allí le vamos a dar nuevamente a la foto del perfil entonces se nos va a abrir estas opciones en la cual vamos a dar donde dice editar perfil entonces acá como estamos observando dice el nombre de usuario y si ustedes pues quieren cambiar el nombre de usuario pues éste lo borran y esté allí les va a decir si está disponible o no está disponible este usuario en la aplicación kawaii y le damos acá el símbolo del bien en la parte superior derecha y como estamos observando ya se cambió el nombre de nuestra cuenta de perfil de kawaii bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo un vídeo muy rápido si quieres aumentar la velocidad de tu internet tu computadora tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo de unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido de ustedes hasta luego